Ver la estrella de Belén y tres reyes cargados con regalos y juguetes es la historia que me acompaña los primeros días de cada año. Recuerdo estar con mis hermanos escribiendo las cartas para Melchor, Espar y Baltasar. Nuestros papás nos traían un globo para enviárselas. El mejor momento era sentarnos en el sofá la noche de reyes para esperar su llegada, aunque siempre nos quedábamos dormidos. Ver los regalos a la mañana siguiente bajo el árbol es uno de los momentos mágicos de mi vida. Sin duda la niñez es una etapa maravillosa y Paseo Arcos Bosques me hace revivir esos momentos.